Siete de la mañana, trece minutos, pues hay información también de seguridad y orden público. Anoche sobre las ocho o nueve de la noche se conoció la situación que se presentó en la casa de Alidej Dalel, quien fue alcanzado por un impacto de bala. Pues estuvimos hablando con él hace algunos instantes y dice que está en el hospital de Pallareporo, uno de estos impactos le llegó a uno de sus pies, dice que está bien, que fueron tres hombres y una mujer, pero presuntamente, o al menos es lo que nos refiere él, no tiene que ver con grupos organizados, sino con delincuencia común. Pues esto nos ha obligado a preguntar a las autoridades competentes qué es lo que está pasando y está con nosotros, pues, el coronel Mario Durán, de la Policía Nacional, para que nos ayude a entender lo que está sucediendo en esta parte de seguridad y orden público en el departamento de Casanare. Coronel, buenos días. Buenos días, Marta, a ti y a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la respetada audiencia de Violeta Estéreo. Coronel, dentro de los hechos que se han registrado de seguridad y orden público, ya habíamos hablado del político Alídeo J. Barón, quien terminó siendo víctima ayer en la finca Villagraciela de Atocorosal por presuntos delincuentes. ¿Qué otra situación se ha presentado y qué es lo que está pasando en el territorio? Bueno, ayer ingresa una llamada a la estación de policía de Atocorosal, sobre las siete de la noche, treinta minutos aproximadamente, en donde hace referencia a que unos sujetos, al parecer cuatro sujetos encapuchados, ingresan a la vereda Santa Rita de Atocorosal, a la finca de propiedad del señor Alí Jesús Dalel Barón, que es una persona reconocida en la región, en el ámbito político, y estos sujetos pretenden ingresar indebidamente. Hay un intercambio de palabras, el propietario de la finca no accede a permitirles el ingreso, y pues la información es que se genera unos disparos, uno o varios disparos, los cuales uno de ellos, pues desafortunadamente impacta en una de las extremidades inferiores del propietario de la finca. Esta persona, pues, al recibir eso, esta situación, pues, ello motiva que los delincuentes emprendan la huida por zona boscosa, y esta persona, pues, afortunadamente recibe de manera inmediata los respectivos auxilios médicos profesionales en el hospital de Paz de Aripol. El reporte que tenemos es que está fuera de peligro. Una vez se conoció la situación, el personal de la Policía Nacional, de la Estación de Policía, de Atocorosal, y en coordinación con el Ejército Nacional, acantonado en esa jurisdicción, inició un plan candado, están haciendo la búsqueda y localización de acuerdo a las informaciones que se obtuvieron, están haciendo las pesquisas, la SIJIN está haciendo los actos urgentes, y pues ya hay algunas informaciones que están permitiendo orientar también con la Fiscalía General de la Nación a los posibles autores de esta situación. De todas maneras, agradecemos a la ciudadanía, a quienes tengan información que nos permitan identificar, ubicar a estos delincuentes, por supuesto que agradecemos y garantizamos absoluta reserva. Bueno, nos dice el señor Alidejota, el varón, que en lo corrido de estas fechas, uno o dos meses, habrían entre ocho a nueve finqueros víctimas de este mismo actuar de delincuentes. Sí, es una situación que se ha convertido en un factor de atención por parte de las autoridades, de la Fuerza Pública. Es necesario, se han venido realizando los consejos de seguridad en los municipios del norte del departamento, y pues ya se tienen identificado algunos modos operandi de algunos sujetos. Lo que podemos hacer referencia en estos momentos es que estos comportamientos ilegales corresponden a integrantes de grupos de delincuencia común que se vienen agrupando de manera ilícita para ingresar clandestinamente a pérdidos rurales y pues apropiarse de lo ajeno. Estamos trabajando sobre eso, con información de inteligencia, información de policía judicial, por supuesto que con la Fiscalía General de la Nación se están adelantando algunos procesos para afectar estructuralmente a estos grupos de delincuentes. Coronel, en el caso de estos grupos de delincuencia común que no tienen nada que ver, hay que hacer la claridad con los grupos armados ilegales, ¿hay nuevamente indicios de que se trate de ciudadanos venezolanos, de que algunos ciudadanos venezolanos estarían llegando al país a delinquir? Pues no se trata acá de estigmatizar a ninguna población migrante o también la propia nacional. Sin embargo, pues, existen informaciones de que algunos personas migrantes han venido integrando estos grupos de delincuencia común. Sí, y pues por supuesto que esto viene siendo valorado por las autoridades de investigación criminal. En este momento, frente a ese fenómeno de delincuencia común, ¿se tienen ya reconocidas algunas bandas delincuenciales? ¿Se viene haciendo ese tipo de inteligencia? Por supuesto, Marta. De manera articulada se vienen haciendo semanalmente, no puede ser diario, pero sí permanentemente, reuniones de trabajo con Fiscalía General de la Nación, con las fuerzas militares, con la Policía Nacional a nivel departamental, en donde, por supuesto, con la ayuda, cooperación invaluable de la misma ciudadanía, venimos identificando y perfilando estos grupos ilegales de delincuencia común que nos vienen generando algunas afectaciones a la propiedad de los ciudadanos. Coronel, ya hay reacciones por parte de la comunidad, nos dicen, buenos días, algo está pasando, la situación de fallecimientos en Monterrey, homicidios en Monterrey, dan cuenta de tres, hay una persona herida y dice, ¿esto implica que estemos regresando a tiempos pasados, tiempos violentos pasados, o sencillamente son situaciones independientes? Han ocurrido episodios en nuestro departamento que son factor de atención para toda la institucionalidad y la comunidad en general. Sin embargo, a través de los diferentes consejos de seguridad que se han celebrado en el ámbito departamental y municipal, en estas jurisdicciones donde se han visto estos problemas, se han establecido que estos asesinatos no han obedecido a intenciones criminales de los grupos armados, organizados o residuales. Sin embargo, la fuerza pública con la Fiscalía General de la Nación, recordamos que recientemente se han realizado operaciones de afectación estructural a estos grupos armados, organizados y residuales. Recordemos la operación que se realizó el pasado 13 de septiembre contra el grupo armado organizado residual 28 de la FARC, en donde en el municipio de Támara y Saravena se logró la captura de dos integrantes de esa estructura ilegal, criminal, terrorista, narcotraficante. Posteriormente, a los pocos días, se logró la incautación de un material bélico, un material de intendencia, un material de comunicaciones, un material de guerra, en donde en esa misma jurisdicción de Támara, donde fueron capturados estos delincuentes, también los organismos de seguridad, nuestro gaula policial, militar, fuerza aérea, fiscalía, logró la incautación de esto. Entonces, acá las autoridades vienen presentando de manera permanente resultados contra los grupos armados organizados que pretenden generar alguna afectación en el departamento. Y el tema ya de manera particular de los homicidios que desafortunadamente se han presentado en algunos municipios del departamento, lo cual no ha sido usual en el Casanare, porque hay que referenciarlo. Cuando ocurre un homicidio en Casanare, por supuesto que es un homicidio de alto, es una situación de alto impacto que llama la atención de toda la comunidad y las autoridades, pero ello, hay que decirle a la ciudadanía que ello no viene obedeciendo a la materialización criminal de estos grupos organizados residuales. Bueno, coronel, en la actualidad otro de los fenómenos que tiene muy azotado el departamento tiene que ver con el microtráfico. Escuchábamos ayer a una periodista del orden nacional y del departamento de Arauca diciendo que pues nos habíamos convertido en ese corredor para sacar la droga hacia Venezuela pero parte de esa droga se queda también en Casanare y se están afectando los niños, los adolescentes. Frente a ese flagelo ¿cómo estamos? Bueno, la Policía Nacional por ejemplo el pasado fin de semana hizo algunas operaciones hablando del caso particular de Yopal donde en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se realizaron unos allanamientos en el municipio de Yopal y por ejemplo en el sector de Villanelli se logró a través de una diligencia de registro de allanamiento ahí se logró la captura de una señora por el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes así mismo acá en la jurisdicción de Yopal también se adelantó otra diligencia de allanamiento que permitió la captura de otra persona por el mismo delito estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 30 en Yopal le digo esto porque venimos realizando también de manera casi que a diaria en coordinación con la Fiscalía General de la Nación toda la actividad operacional tendiente a identificar a estos actores recurrentes o a estas personas que están siendo dedicadas al tema del tráfico de estupefacientes en menores cantidades decirle a la ciudadanía que el departamento de Casanare ha sido considerado desde el nivel central estratégico como un corredor del tema de los estupefacientes sin embargo nuestra seccional de tránsito y transporte de la policía pues a través de sus diferentes controles a lo largo de la marginal de la selva también ha venido dando unos resultados operacionales muy significativos con relación al fenómeno del narcotráfico del microtráfico como tal En este momento Coronel ¿cuántas capturas se han presentado por esto del microtráfico que ustedes tengan a la fecha? Bueno acá tengo un reporte a la mano del tema operativo y podemos hacer referencia que en el departamento de Casanare en lo que corresponde a la incautación de base de coca hemos logrado a la fecha 300 gramos de base de coca en el presente año se han incautado en el territorio del Casanare 235 kilos de marihuana en lo que corresponde a bazuco se han logrado incautar 2.267 dosis de bazuco en lo que corresponde a clorhidrato de cocaína hemos logrado la incautación de 1.680 dosis de este estupefaciente entonces día a día cada semana se nos vienen desafíos muy importantes porque somos conscientes como lo sabe la sociedad que el narcotráfico el microtráfico es el combustible de la violencia en Colombia es el combustible de la inseguridad ciudadana y por eso es un factor de atención que tenemos todas las autoridades y que con la ayuda de la misma ciudadanía hemos venido generando unos golpes contundentes de afectación a estas personas que están dedicadas al tráfico de estupefacientes en menores cantidades ¿Cómo está esa situación del tráfico del microtráfico en los municipios? En Yopal pues digamos que es la capital concentra gran densidad poblacional pero hay algunos municipios donde era difícil ver consumo y ya hemos tenido reportes de Salina de Chámez de municipios que son pequeños y alejados Sí, por supuesto de todas maneras hemos contado en todos los municipios con la colaboración ciudadana colaboración ciudadana en donde la misma ciudadanía gracias a su idiosincrasia rechaza este tipo de fenómenos en su jurisdicción y hemos recibido de manera muy favorable muy positiva informaciones para atacar para intervenir oportunamente anticipadamente aquellas personas extrañas que han pretendido ingresar a alguna de las jurisdicciones para promover el negocio de los estupefacientes en menores cantidades Otro de los hechos que se está digamos que desarrollando ahorita de manera paulatina pero que no se miraba mucho en el municipio de Yopal especialmente es la participación de jóvenes en marchas la participación de jóvenes en esas actividades cívicas y que a nivel nacional pues ha generado siempre esa ruptura ¿cómo están haciendo ustedes para llegar a un punto de equilibrio y decir la marcha se puede hacer la protesta social es legal pero sin disturbios sin desmanes sin violencia y sin afectación a la institucionalidad frente a este tema tan sensible para todo el país pues lo que puedo decir en este tema es que la policía nacional en coordinación con la gobernación con la administración municipal sobre todo de Yopal hemos venido como ordena la constitución y la ley hemos venido garantizando el derecho a la manifestación el derecho a la protesta social entonces destacamos que en esta jurisdicción si bien es cierto se han venido presentando estas situaciones de manifestación no se han presentado hechos de afectación al orden público de alteración a la seguridad o convivencia ciudadana y por supuesto no ha habido ninguna situación de vandalismo en donde la policía nacional haya debido de atender alguna situación con el uso razonable proporcional y necesario de la fuerza afortunadamente acá la gente se ha manifestado pacíficamente y la institucionalidad le ha garantizado ese derecho coronel me están diciendo acá los ciudadanos tenemos que entregar casi todo los reportes es decir donde están los jíbaros donde están los vendedores donde están estas personas es imposible que la policía haga ese trabajo o cual es el procedimiento porque es tan complicado poder dar captura con los expendedores de droga hemos venido como te lo dije ahora Marta generando unos resultados significativos e históricos en esta jurisdicción de Casanare y en Yopal fundamentalmente siempre valoramos la información ciudadana porque siempre será privilegiada siempre es la información que nos da la ciudadanía es de primera mano es real es oportuna y por supuesto las instituciones la policía nacional la policía judicial la SIJIN el CTI y la fiscalía pues tenemos el deber institucional de valorar estos tipos de informaciones para que se conviertan en elementos materiales de prueba y evidencia física que permitan ser materializados posteriormente para que la justicia pueda proceder contra estos actores recurrentes muchas veces se manejan informaciones pero no son confiables no son contundentes se convierten abro comillas en chismes solamente en donde a la hora de verificar realmente no corresponden a una situación que pueda ser intervenida por parte de la majestad de la justicia entonces no es fácil porque estamos en un estado social de derecho en donde todas las personas sin distingo como corresponde tienen unos derechos fundamentales que hay que respetárselos y para proceder a privar de la libertad a una persona que está al margen de la norma o de la ley pues se le debe demostrar en derecho cuáles son las conductas típicas contempladas en el código penal las cuales está violando entonces es un esfuerzo constante que tenemos que realizar las instituciones para poner a buen recuerdo a los delincuentes si señor por ejemplo están diciendo al lado de las instituciones educativas ya se les ha avisado a la policía a las autoridades coronel pues muchas gracias por estar en contacto noticias bueno marta a usted a toda la audiencia y dios y patras siempre atentos a la seguridad ciudadana y al orden público del departamento siete de la mañana veintidós minutos